Muy regular, vos querías saber qué pasaba en esta situación, si venía el bebé o no. Yo daba la cuenta, ¿todo bien? Y me doy cuenta que tenía un atraso de dos días. Y le digo, ¿por qué no te haces el test de embarazo? Ahora seguí vos, a ver. No, dale. Fui, lo compré, todo. Y no se lo quería hacer. Dice, no, otra vez me va a dar negativo, dale. Y cuando se lo hizo, bueno, ahora contá vos, dale. Yo no me lo quería hacer, quería esperar un poquito más, ¿viste? Porque otra vez negativo, ya habíamos relajado, que íbamos a hacer la inseminación. Me va a buscar a mi clase de teatro con la caja. Y una pelela. Claro, en el auto, claro. Ya está, acá mi amor, hace la pichona. Queda perfecto, lo hago mañana a la mañana, porque tenés que tener una retención de un par de horas. Bueno, no ahora, ahora, ahora. Le digo, no, tengo que retener por lo menos tres horas. Bueno, me hizo retener las tres horas, que yo sentada, pues, si no, no aguanto. ¿Qué te llevó al parque a dar vueltas? No, sí, me hizo de esperar las tres horas ahí sentada, hasta que, bueno, fui al baño e hice la tarea. Sí. Y yo dije, bueno, pongo el coso en el coso, que ya no viene así, ahora viene distinto. Dije, después preparó la cámara todos esos diez minutos que tenés que esperar para capturar ese momento para nosotros, para el resto de la vida. O sea, que tenías algo de fe. Y por las dudas, sí, 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 la fe nunca se pierde. Y bueno, ahora es como que derecho se hace en el asunto. Y hizo Sasa. Enseguida. Tomás la cita. Y yo quedé como, ay, quería verlo con él, ¿viste? Lo dos juntos, no me dio ni tiempo. Entonces, bueno, yo preparando ahí la cámara en el espejo para por lo menos capturarlo a él en el momento, ¿viste? De la emoción. Y me decía, me gritaba desde la habitación, y ya está, no, no, espera, espera, yo acomodando. Bueno, y ahí sí, dice que entre al baño, que lo vea él y lo, bueno, ahí quedó capturado el hermoso momento. Muy bien. Y él después estuvo toda la noche en Google buscando cómo es un test positivo, por las dudas, ¿viste? No le he ido bien, estará bien hecho, ¿viste? Empezás a dudar. No, estaba bien. Y decíamos, ¿che, pero es positivo? Sí, no, o no. Sí, 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 o no. Mucha certeza, mucha eficacia. Que como que nunca había visto uno positivo yo, siempre era legal. Y después, bueno, igualmente, chequeás con el test del pesadero. Claro, inmediatamente le avisé a Sergio Pascualini, que es mi médico en el centro de fertilidad de Hálitus, y me dice, ¿viste que te dije? Él me dijo, vas a ver que cuando esté programada la inseminación, me vas a avisar que quedaste de forma natural. Así que, bueno, y vos fijate la casualidad que nosotros ya teníamos en julio la autorización. Yo pensé que iba a tardar más, pero vino enseguidísima en julio, y quisimos esperar hasta noviembre, porque justo yo estaba con Sherlock, con bien argentino, qué sé yo. Claro, también, la agenda es muy compleja. Y vos fijate que no había que esperar nada, porque por esperar a noviembre, o sí, no sé, destino, qué sé yo. Sí, sí, sí. La vida. Ese mismo mes que íbamos a hacer la inseminación y decidimos esperar, vino de forma natural. Por eso hay que relajar, es difícil lo que estoy diciendo, pero me parece que sí, cuando tu cabeza se relajó y qué sé yo. Yo creo que tiene que ver con eso. Vino la bebita. Sí. Bueno, la próxima vez quiero que venga la bebita. Sí. Claramente. ¡Gracias!